Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar de la fecha de estreno de Idolmaster Million Live. Recientemente durante un evento especial se reveló el primer video promocional para la adaptación al anime del videojuego de Idolmaster Million Live, confirmando que el estreno del mismo está programado para la temporada de otoño del 2023 en Japón, es decir, lo que sería la temporada de octubre a diciembre. Bandai Namco Games lanzó el videojuego en el año 2013 como un spin-off de la franquicia principal de Idolmaster. La entrega cuenta con los personajes de 765 Productions de la serie original, así como 37 nuevos personajes. Además, la entrega permite a los jugadores gestionar las carreras de todas las idols de su propia compañía de producción. Sin embargo, finalizó su servicio en el año 2018 para dar paso a The Idolmaster Million Live The Other Days, lanzado en junio de 2017. Y como es costumbre en el canal, para aquellos que no sepan de qué va esta obra, ahora toca narrarles una breve sinopsis. 765 Productions Studio gestiona los talentos únicos de 13 idols profesionales a medida que avanzan lentamente hacia la cima y se convierten en celebridades de todo el país. Pero el viaje de las chicas está lejos de ser solo diversión y juegos. El trabajo duro, el sudor y las lágrimas son algunos de los requisitos previos necesarios para prosperar en esta industria y para 765 Pro en particular. Sin embargo, a medida que la fama de las chicas crece, su tiempo juntas como familia disminuye, y ahora la misma popularidad que buscaban amenaza con destrozarlas. Se debe lograr un difícil equilibrio entre el trabajo y la vinculación, o corren el riesgo de que todos vayan por caminos separados. Las pruebas personales y profesionales de estos ídolos no se pueden conquistar solos, pero con el apoyo amoroso de los demás, cualquier obstáculo o dificultad puede superarse. Personalmente, esta es una noticia de la cual ni siquiera estoy demasiado bien informado, he de decir, pero quería transmitirla pues me llamó la atención, debido a que la temática de idols me agrada bastante en la mayoría de animes de este estilo que vi, por lo que algo de hype me generó, y a partir de ahora creo que estaré más atento a noticias que puedan seguir saliendo de este futuro anime. Recuerden que si quieren ver el video promocional, el link para que lo hagan lo estaré dejando tanto en la descripción como en el comentario fijado, así que habiendo dicho esto, ya solo me queda preguntar, si a ustedes también les llama o no la atención este estilo de animes. Déjenme sus respuestas en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den un like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!